Hoy os llevo un par de juegos que son el pica cerdo y el pica perro, aunque luego hay más juegos de estas mismas versiones que son el pica foca y el pica no sé, hay varios de estos y todo este es el mismo juego pero la gracia de esto está que si te gusta muchísimo el pica cerdo puedes comprar el pica perro, juntarlos para poder jugar con más jugadores un poco más difícil porque luego te tendrás que fijar en más atributos. Os voy a explicar por ejemplo el pica cerdo cómo funciona y bueno deciros que es un juego que es para 1 a 5 jugadores inicialmente cuando tienes una caja para más de 8 años y las partiditas son de unos 15 minutos no llega, son bastante rápidas mira como veis aquí encima dice que se puede combinar por ejemplo con pica perro para poder llegar a jugar hasta 8 jugadores dentro de la caja encontramos las instrucciones muy sencillitas y las cartas lo que tiene el juego lo que tenemos que hacer es una secuencia de cartas siempre cambiando como máximo una sola combinación las cartas tienen siempre un cerdo con diferentes combinaciones puede ser color, tamaño, gafas de sol, os lo voy a ir enseñando a ver un poquito para tener una de cada una, puede ser que sea por color, que sea de este color o de este color, que sea por tamaño, pequeño, grande que lleve gafas de sol o que vaya sin gafas de sol, que lleve palomitas o que vaya sin palomitas, que tenga dos brazos o que tenga un solo brazo lo que tenemos que hacer durante el juego es ser el primero en tener la secuencia de jugadores, creo que lo llaman aquí que siempre sea o exactamente el mismo o que tenga una sola diferencia cuando creas que ya no hay ninguna carta más encima de la mesa, porque empezamos teniendo un tablero de 30 cartas y todos jugamos a la vez cuando tú crees que ya no puedes coger ninguna más, dices equipo completo, perdonad, equipo completo y se para se comprueba que realmente no hay ninguna carta más encima que yo podría utilizar para hacer el equipo completo si realmente es así, luego se comprueba, vamos a hacer una demuestra para empezar el juego lo que necesitamos es poner 30 tarjetas de esta forma, aleatoriamente tal como salen del mazo y luego lo que hacemos es, todos los jugadores cogemos una tarjeta y a la de 3 giramos y empezamos a hacer nuestra secuencia en este caso yo estoy sola, jugaré yo contra mí lo mismo lo que tenemos que hacer es buscar una tarjeta que sea igual, exactamente igual, como sería este caso o que solo haya una sola diferencia, tal como os he dicho antes, había color, tamaño, palomitas, con gafas, con un brazo o con dos brazos por ejemplo, en este caso podríamos ir a buscar la de esta que es la misma, de aquí pasamos a cambiar por tamaño tenemos el cerdo grande, el cerdo pequeño, pero exactamente con las mismas características ahora que lo tenemos pequeño, vamos a coger esta que tiene las gafas de sol de este, vamos a buscar este, que tiene 2 tenemos que tener en cuenta que estamos jugando con más jugadores y esto todo el rato se está moviendo, o sea, coge la tarjeta, cuando tú la tenías vista puede ser que te la hayan quitado tenemos que ir haciendo la secuencia hasta que creamos que realmente no queda ni una sola tarjeta con las mismas características, o sea, para poder recoger, vale, que tenga igual o una sola característica de diferencia en este caso cogería esta que es la misma, aquí que sigue estando con dos brazos pero sin gafas de sol de este pasaría a este con gafas de sol y... no, este de aquí que sería sin gafas de sol de aquí paso a tamaño grande, vale, así que sí que podría seguir de este que solo tiene un brazo, de un brazo a dos brazos de dos brazos a este que solo tiene un brazo un solo brazo, un solo brazo dos brazos cambio exactamente igual a color rosa otra igual con un solo brazo, un solo brazo un solo brazo con gafas, ahí con palomitas en este caso, porque estoy jugando sola casi podré conseguir hacer la... esta que tiene dos brazos y ya está realmente hasta aquí es donde he podido seguir digo equipo completo se termina la partida y se comprueba con los otros jugadores que realmente no me haya equivocado si no me he equivocado puedo coger otra más simplemente y estos son mis puntos si me he equivocado aparte de que esta no la puedo coger si me he equivocado todo esto se va a la caja se pierde o sea que no tengo ni un solo punto luego se comprueba con los otros jugadores si también han hecho bien la secuencia si la han hecho bien se las quedan como puntos y volvemos a repartir 30 tarjetas aquí encima y volvemos a hacer una segunda... una segunda ronda se va jugando hasta que aquí no quedan tarjetas cuando no quedan tarjetas contamos todos los jugadores quién es el que tiene más tarjetas y luego serían los puntos y sería el ganador pues ya habéis visto que es un trabajo... hay un juego que está muy muy bien para trabajar la atención para fijarse con los atributos si es más grande o más pequeño si lleva gafas si no lleva gafas el color y lo bueno de todo es que si quieres ampliar para poder jugar con más jugadores puedes comprar el segundo juego y mezclar las tarjetas y luego es cuando hay un poco más complicación que puedes pasar de perro a cerdo siendo exactamente igual sería ya uno de los atributos y luego puedes ir jugando pasando del uno al otro mientras vas haciendo la secuencia entonces vamos a poner el miedo